Horacio Gallinat que hablando con en principio con Daniel Penallo nosotros nos juntamos de vez en cuando a tomar un café y a charlar un poco de cine y... lo sumaron a José Cáez José es el culpable de que yo haya vuelto a hacer cine lo vamos a reventar cuando lo encontremos entonces vamos a sumarlo a José a estos encuentros y la cuestión es que cuál es el objetivo de esto independientemente de tomar un café de comer asado porque uno cuando yo no sé si uno se muestra cuando no tiene nada que ocultar o uno se muestra cuando tiene algo que promocionar no sé cómo es creo que las dos cosas entonces aclare en realidad uno no tiene nada que ocultar porque era una reunión de amigos pero la idea es cada uno de los tres tiene su identidad y las películas que hace uno no las hace el otro porque digamos la forma de cada uno es totalmente diferente entonces no hay ningún tipo de envidia ni cosa por el estilo cada uno hace lo suyo pero estamos en Zárate y necesitamos darnos una mano en muchas cosas porque cada uno sabe un poco más de alguna cosa claro cada uno tiene por ahí algún fierro que el otro no tiene claro luces y cosas por el estilo entonces la idea es darnos una mano bien y lograr mejores productos eso significa mostrarnos lo que vamos a hacer los guiones las ideas y cada uno hace lo suyo pero por ahí una indicación técnica de José en cuanto al guión a mí me sirve un montón y una indicación de iluminación de de Daniel a mí me aclara un montón de cosas claro está bien y así con cosas que yo puedo aportar entonces la idea es por eso por ahí alguien me dijo que lindo que aprendieran los políticos porque digamos yo tengo cada uno tiene su pensamiento cada uno tiene su forma de hacer las cosas pero estamos en un momento donde todos nos necesitamos está muy bien y no podemos hacer algo más o menos importante si no nos juntamos para para darnos una mano y la idea es esa está muy bueno está muy bueno entonces hay dos cosas que nos faltaron bueno las copas las copas estaban cargadas sí pero las copas estaban cargadas de agua porque estábamos tomando un café era el agua del café bueno una por eso ¿cómo es eso de la frase juntos se escribe todo ¿cómo es? claro porque fijate el castellano es un idioma bastante complicado porque separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado pero ¿qué pasa? justamente nos sirvió para decir bueno mirá nosotros tenemos que hacer las cosas juntos en el sentido de darnos una mano pero cada uno con lo suyo está muy bien de ahí surgió el tema ahora van a tener que invitar uno más que está ya grabando su primer película el ingeniero Ariel Peberi sí nosotros no somos sectarios en este caso sino que la idea es empezar a meter gente del palo claro y que tenga ganas qué lindo la verdad que por ahí quien te dice que nos surge la asociación no de cineastas no vos sabés que no yo me opongo totalmente a eso porque yo hago cine no hago no me gusta estar en instituciones en ninguna entidad así está bien burocrática porque es burocrático entonces vos tenés la obligación de reunirte una vez cada tanto y perdés el tiempo para hacer cine tenés razón entonces esa o sea yo no le niego la importancia a veces porque uno con un sello va y pero yo creo que a esta altura del partido nosotros nos tenemos que terminar de sacarnos de la cabeza el hecho de ir a pedir subsidios está muy bien o sea se hace con lo que se tiene está bien y si no se tiene y bueno no se hace no se hace porque el país y la ciudad necesita la plata para un montón de cosas más que no el cine claro está bien y entonces la institución tiene que manejar otras cosas pero ya te digo no es la idea está bien yo estaba pensando ¿no? más allá de que pueda surgir algún día de hacer la gran película todos juntos no sé si me ocurre algún día un proyecto juntos porque creo que los tres son grandes productores grandes directores y le están aportando a la cultura de Zárate muchas cosas como bien decís vos cada uno desde su mirada y su estilo pero que lindo que algún día que se yo aunque sea para la historia se encuentren en algún proyecto común y hagan algo grande grande con el esfuerzo como vos decís aportando cada uno lo poquito que tiene y con lo poquito que tienen hacen tanto así que ojalá algún día los podamos ver juntos y si no nada se descarta vos sé que las charlas de café pueden llevarte a cualquier lado claro si es cierto lo bueno es que ¿cuánto hace que mantienen así este vínculo? no hace rato ahora la primera reunión de los tres juntos es esta? no 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 nos hemos reunido un montón de veces y a charlar de cualquier cosa también pero lo que pasa es que es como si nos juntamos con vos terminamos al mundo de periodismo mejor no nos juntemos ay 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 Dios mío como están las cosas bueno me está mandando un saludo muy especial Martín Mazola que dice quiero saludarlo a Horacio que participé en dos con Juan Manuel Mergui desde la cooperativa aquí de discapacitados participaron en dos un fenómeno Martincito por favor te quieren mucho los chicos vos sabés yo yo Horacio bueno felicitaciones por este paso felicitaciones por esta iniciativa yo creo muy bueno y esto es lo otro que te quería decir muy bueno que estos ejemplos se repitan en otros ámbitos no solamente en la política que obviamente lo necesitan desesperadamente de una vez por todas sentarse tras objetivos comunes por el bien de todos en definitiva por una mejor calidad de vida de todos que cada vez baja más sino también como un testimonio para para la sociedad que se puede estar compitiendo que se puede estar teniendo miradas distintas pero a la hora de tomar un café junto o de brindar aunque sea con agua como lo hacen ustedes se pueden encontrar caminos comunes por supuesto por supuesto así que felicitaciones bueno como van ahora aprovecho así al de última como van las propuestas sé que una está llegando a un concurso la última contame un poquito bueno 1.35 está dando vuelta por el mundo este estuvo se estrenó en Barcelona aunque parezca mentira está muy buena la película muy buena la película y hasta ahora tiene muy buenas repercusiones este lo hemos tenido en muestras los concursos están empezando recién ahora este y bueno también estamos esperando algún resultado del concurso de Ushuaia este y bueno ya estamos trabajando en cosas nuevas obvio no se queda tranquilo no no estamos trabajando en una película que se va a llamar Invisible ajá este no se va a poder ver y no sé Horacio ayer te llamé tarde y me dijiste estoy escribiendo cuando vos escribís un tipo que es periodista escribe una columna de opinión o escribe un guión de película ahora tú presente tú presente yo escribo yo escribo escribo primero una especie de cuento este que se va a transformar en guión es un editorial o sea arma un esquema claro de la de la película y después voy haciendo los diálogos pero yendo al periodismo le metes es distinto al periodismo pero le metes le metes algo le metes siempre algo por ejemplo la de la U35 U35 U235 U235 ¿te han llamado de atucha o no? no no se animaron ¿ah no? no pero aparte no tiene no tendría ningún sentido no tengo nada que explicar claro pero el tema es que digamos llama gente va a preguntarte cosas y claro pero todo bien pero de todas maneras es cierto lo que vos decís en cada en cada guión en cada diálogo hay un mensaje hay un mensaje claro y eso forma parte de la deformación de la tradición en buena hora en buena hora amigo ha sido un gustazo Horacio no sé algo que quieras decir que por ahí no tenés y no te he preguntado no 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 todo bien en realidad ya te digo todo esto surge de la necesidad después de tanto tiempo de estar encerrado por lo menos juntarse a tomar un café y ahí sale surgen ideas realmente realmente muy muy valioso que nosotros queremos celebrar con esto a ver si se escucha bien vale bien vale Horacio bien vale este ejemplo que nos han dado de cordialidad de camaradería a pesar de que cada uno compite por hacer mejor su película de poner la mejor producción bien se amerita esto bueno muchísimas gracias y sigan adelante gracias daniel un abrazo gracias por estar siempre chau así así luego chau chau